han respaldado esa carta y naturalmente ella debe ser aún más respaldada y más reprendada en el futuro porque es un instrumento que permite colocar el tema en el primer nivel de la discusión política. Esperamos que antes de terminar su mandato Joe Biden cumpla su compromiso o en todo caso de no ser así esperamos que luego de las elecciones de noviembre de este año si la señora Pamela, la Cámara Harris es electa presidenta de Estados Unidos asuma ese comportamiento porque sabemos también que si el señor Donald Trump asume la conducción del país Donald Trump insistirá en su misma política anticubana que lo hizo colocar a Cuba en la relación de países promotores del terrorismo. Entonces se trata de una circunstancia de una coyuntura decisiva la que se marca hoy. ¿Qué significa en la práctica para la población inocente de Cuba para los ciudadanos de Cuba? ¿Qué significa que se les haya colocado en esta relación de países promotores del terrorismo? En la práctica ¿cómo se manifiesta esto, don Gustavo? Se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, los organismos internacionales de crédito no dan ninguna ayuda a Cuba para nada. Los organismos de Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, no tienen proyectos de desarrollo y de colaboración con Cuba para nada. Los otros gobiernos no pueden comerciar libremente con Cuba. Las empresas no pueden comerciar libremente con Cuba. Incluso empresas de terceros países. Si una empresa inglesa, por ejemplo, pretende comerciar con Cuba, no puede hacerlo. Y si una empresa, digamos, francesa, que transporta mercadería en barcos entre Europa y América. Si uno de esos barcos hace escala en un puerto cubano, esa empresa no puede desembarcar en otros puertos de América Latina. Porque eso está prohibido, contemplado en el bloqueo. Y eso es más diligente cuando se trata de países que promueven el terrorismo. Porque hay una escala mayor de presiones sobre estos países. Esos países que promueven el terrorismo son países castigados en el escenario mundial. Ahí lo que hay que plantear son dos cosas. Primero, ¿quién le dio a los Estados Unidos la facultad de hacer una lista de países que promueven el terrorismo? ¿Quién le encargó esa tarea? ¿De dónde Estados Unidos asumió esa responsabilidad? Nadie le dio esa tarea. Esa es una decisión que el gobierno norteamericano por sí y ante sí se tomó porque le dio la real gana. Pero eso es una cosa absurda. Ningún país tiene derecho a organizar una lista de países enemigos y convertirla en una relación universal para que todos los otros países del mundo sean también enemigos de este país al que consideran promotor del terrorismo. Estados Unidos no tienen ningún derecho de hacer eso. Nadie le ha confedido esa autoridad. Y el otro tema es también claro. ¿Qué criterio tiene el gobierno de los Estados Unidos para considerar que este país determinado que este país es un país terrorista o que promueve el terrorismo? Porque si se trata de juzgar acciones, el único país del mundo, el único país del mundo que ha sido declarado oficialmente terrorista por una organización internacional autónoma, independiente y soberana, como es la Corte Internacional de la Haya. El único país del mundo que ha sido considerado así, país terrorista por la Corte Internacional de la Haya, es Estados Unidos. No hay que olvidar que cuando en 1979 triunfó la Revolución Sandinista de Nicaragua, Estados Unidos desarrolló una ofensiva militar, también terrorista, contra Nicaragua para quebrar el régimen sandinista. Y entonces el gobierno sandinista inició una acción judicial en la Corte de la Haya contra el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de ser un país terrorista. Y después de varios años, efectivamente la Corte de la Haya resolvió considerar que Estados Unidos es efectivamente un país terrorista. Y lo sancionó. Sancionó a Estados Unidos por la ejecución de un país terrorista contra el gobierno y el pueblo de Nicaragua. Es el único caso en el mundo de un país que oficialmente ha sido declarado país terrorista. Es Estados Unidos. No hay ningún otro caso. Ni siquiera la Alemania de Hitler fue considerada terrorista porque en esa época no existía ese mecanismo. Ni la Italia fascista de Mussolini. En esa época no existía ese mecanismo. Ese mecanismo existió a partir de 1980 con la Corte Internacional de la Haya y a partir del fenómeno de Nicaragua. Y entonces el primer país y el único país que ha sido declarado oficialmente terrorista es el gobierno de los Estados Unidos. Y sin embargo ese es el gobierno que se atreve hoy a decir que otros países son terroristas y que Cuba es un país terrorista. y Cuba tiene las brigadas médicas, tiene las brigadas de alfabetización, tiene la mejor política de salud del mundo, eso lo ha dicho la FAO, tiene la mejor educación del mundo, eso lo ha dicho la UNESCO, y tiene una conducta pública de apoyo, identificación con la causa de los pueblos, como lo han dicho los pueblos en todas partes. Incluso con este motivo de la pandemia, Cuba no pudo recibir ni una, ni una vacuna del exterior para prevenir la pandemia del COVID. Y los cubanos tuvieron que crear sus propias vacunas, soberana y dos más, para proteger a su población. Fue el único caso de un país que tuvo que crear sus propias vacunas, porque no podía disponer de otras, porque era un país acusado de ser un país terrorista, era un país acusado de ser un país que merecido, que merecía estar bloqueado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es así. Qué importante es conocer la realidad, temas que no se abordan en medios de carácter nacional, justamente porque responden a un sistema emanado, dirigido, digitado desde Estados Unidos. Por eso estos espacios nos permiten conocer, analizar y convocar a personalidades que manejan el tema, que nos ayuden a entender realmente qué significa el bloqueo económico para Cuba, qué significa el hecho de que consideren a Cuba en esta relación infame, como señalaba, de ser un país que patrocina el terrorismo, que promueve el terrorismo. Muy por el contrario, se ha señalado y se tiene que decir con firmeza, y en todos los espacios, que Cuba es un país solidario y que promueve la paz. Sus acciones así lo demuestran. Don Gustavo, a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica y a nivel de Perú, en este momento, actualmente, ¿cuáles son las relaciones que tiene Cuba con los hermanos países de Latinoamérica, teniendo en cuenta la postura de Colombia, de Chile, con Bolivia, con Ecuador? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y en específico, con este régimen de Voluarte actualmente, ¿cómo van las relaciones diplomáticas? Bueno, hay que decir que las relaciones de América Latina con Cuba tienen que ver con el proceso social y político de América Latina. Triunfó la reunión cubana, entonces hubo un gran entusiasmo popular por Cuba. Y como los gobiernos representaban los intereses de la clase dominante y respondían a los dictados de Washington, hubo el intento de romper con Cuba. Y eso fue impuesto aquí. Rompieron con Cuba. Todos los países de América, salvo México, todos los otros rompieron con Cuba. Esto fue cambiando, porque fue cambiando el escenario político latinoamericano, porque se fue afirmando un proceso emancipador. En los años 60 hubo las guerrillas en América Latina, en varios países, en el Perú, en Venezuela, en Argentina con los montoneros, en Brasil con las BAR Palmares, en Colombia con las BAR y con el ELN, y en algunos países de Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo. Para contener las guerrillas y para contener el esfuerzo emancipador de los pueblos, el gobierno norteamericano impuso las dictaduras fascistas. Y entonces sucedió el golpe en Chile, Pinochet, y el golpe en Argentina, Videla, y el golpe en Bolivia, Hugo Banzer. Estos golpes habían sido el, digamos, el resultado de que el proceso emancipador latinoamericano había avanzado bien. Y se había afirmado incluso una etapa de auge que dio lugar a la victoria de Salvador Allende en Chile, el triunfo de la Unión Popular, el surgimiento del gobierno de Velasco Alvarado en el Perú, y el efímero gobierno de Juan José Torres en Bolivia. Ahí se generó lo que el Washington Post llamó el triángulo rojo de América Latina. Bolivia, Chile y Perú. Y los cables de Washington se pararon muy firmemente cuando se habló de los generales rojos. Y se dijo de los generales rojos. ¿Cuáles eran los generales rojos? Los militares peruanos encabezados por Velasco, pero además los uruguayos encabezados por Líber Sedeni, los chilenos encabezados por Carlos Prat, los militares brasileños que tenían posiciones progresistas que apoyaban al gobierno de Goulart, los militares venezolanos que habían impulsado los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello, los militares ecuatorianos con Rodríguez Lara, el gobierno panameño con Rafael Torrijos, los militares rojos. Y entonces Estados Unidos se asustó con el tema de los generales rojos. Y por eso impuso a Pinochet, a Videla, a Hugo Banzer, y a los gobiernos más reaccionarios, el fascismo en América Latina. Pero eso encontró resistencia popular y esa imposición fue derrotada por los pueblos. Fue resistida y derrotada por los pueblos. Por eso fue posible recuperar la democracia en Argentina, en Chile, en Bolivia mismo. Y por eso fue posible, a fines del siglo XX, abrir paso a un nuevo periodo que se denominó el proceso emancipador latinoamericano. Ahí apareció Hugo Chávez y apareció Evo Morales en Bolivia y aparecieron otros movimientos. Por ejemplo, el ecuatoriano con Rafael Correa y apareció Lula en Brasil en su momento. Y apareció un proceso democrático en Chile con la Bachelet y otras fuerzas que quebraron la resistencia del fascismo. Bueno, pues, en el Perú eso vino con retraso. Y claro, fue posible desde el comienzo derrotar a los grupos más reaccionarios en el Perú representados por la señora Fujimori. Pero no hubo la posibilidad de imponer un gobierno más avanzado hasta que ocurrió lo que todos conocemos sucedió con Pedro Castillo que asomó un gobierno que por lo menos proclamó una voluntad progresista más avanzada, incluso revolucionaria. Independientemente de que lo fuera o de que pudiera hacerlo. Por lo menos dijo que tenía esa posición. Y por eso vino la ofensiva contra el gobierno de Castillo. Y por eso ha venido la campaña contra los pueblos de América Latina. Y entonces ahorita viene la campaña contra Venezuela, contra Cuba y contra Nicaragua. Y se dice otra vez el triángulo rojo en América Latina esta vez es Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y qué hay que acabar con esos países? Hay que hundir a Venezuela, hay que hundir a Nicaragua, hay que derrotar a Cuba. Esa es la esencia de esa campaña. Y esa campaña la sentimos en el Perú porque la ultraderecha sostiene lo mismo. Cuando triunfó Castillo en el Perú en el 2021, el señor Hernando de Soto se fue a Estados Unidos a pedir al gobierno norteamericano el desembarco de los nivantes de Marina que vengan al Perú a defender la democracia. La señora esta que encabeza la contrarrevolución en Venezuela se presentó en una reunión de la OEA asumiendo la representación del gobierno de Panamá siendo ella diputada de Venezuela en Venezuela se presentó en representación del gobierno de Panamá para pedir en la OEA al gobierno de los Estados Unidos que invada su país Venezuela para derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela. Lo que han querido es eso imponer a como dé lugar una intervención militar norteamericana o un conjunto de medidas económicas que impliquen el bloqueo contra esos países. Por eso el bloqueo de Cuba se suma el bloqueo de Nicaragua. Hay 920 sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Nicaragua. Como hay 16.000 medidas de sanción que el gobierno norteamericano ha impuesto contra Rusia por el tema de Ucrania. Entonces Estados Unidos maniobra por su poderío económico por esa vía. Bueno, eso no ha logrado. Un saludo. Un saludo. Gracias.